Antes que mi pie pise la ruina y mi verbo devenga vacilante Antes que ya no recoja el guante ni mi alma presente esgrima Como rayos de alfiles ciegos vaciaré mis cargas al viento Más temprano que tarde el momento cuando piedra contra piedra me dé fuego Solo son palabras pobres, palabras niñas y urgentes Palabras de piedra y pan, de raíz y continente Palabras de piedra y pan, de raíz y continente La vida y el dolor tal para cuáles en la sombra no todo es desvarío Llevo el cielo de tu piel en mis caminos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llevo el cielo de tu piel en mis caminos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pintar el brazo fuerte, voy a tiendas tras la punta del ovillo Nadie dice que es un trámite sencillo Hallar la voz, saber la muerte, solo son palabras pobres, para las niñas y urgentes, palabras de piedra y paz, de raíz y continente. Las palabras de piedra y paz, de raíz y continente, presumen de validad, entender, mas si no las desgranarán. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí lo que sería! ¡Ay de mí! 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 ¡Ay de